Hola chicos, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar del principio de inducción. Entonces, ¿qué es el principio de inducción? Bueno, el principio de inducción es una manera de demostrar que alguna propiedad se cumple para todos los enteros a partir de un cierto número. Por ejemplo, podemos demostrar una propiedad que se cumpla para los números naturales. Esos serían los enteros a partir del 1. También podríamos decir que se cumple para todos los enteros a partir del menos 4. Si se puede, o a partir del 100. Entonces, les voy a platicar de qué va. Cuando hacemos una demostración por inducción, tenemos que aplicar dos pasos. Tenemos que demostrar dos cositas. El paso base sería ver dónde empieza a cumplirse su propiedad. Por ejemplo, si tu propiedad se empieza a cumplir del 4 en adelante, pues tu paso base sería demostrar que esta propiedad se cumple para el número 4. Ahora el paso inductivo. Aquí es donde está la diversión. El paso inductivo es suponer que se cumple para cierto número K y demostrar a partir de eso que se cumple para K más 1. O en otras palabras, que se cumpla para K implica que se cumple para K más 1. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo? Bueno, pues lo que estaríamos haciendo es decir, bueno, es que si se cumple para 3, entonces se cumple para 4. Si se cumple para 4, se cumple para 5. Si se cumple para 5, se cumple para 6. Y así con todos, todos, todos. Y como este paso lo haces para un número K cualquiera, pues realmente lo estoy haciendo para todos. ¿No? Para todos a partir de tu paso base. Si me preguntaran alguna manera como de visualizar alguna analogía del principio de inducción con alguna otra cosa, yo diría que es como un efecto dominó. Y el paso base es cuando uno con su dedito empuja la primera pieza, porque ahí estás diciendo a partir de dónde quieres empezar. Y luego, ¿qué es lo que pasa chicos? Esta primera pieza tira a la segunda pieza, la segunda pieza tira a la tercera. Y así, o sea, cada pieza tira a la siguiente. ¿Qué es esto? El paso inductivo, o sea, que se cumpla para uno, para un cierto número, implica que se cumple para el siguiente. Y es lo que está pasando en el efecto dominó. Cada pieza tira a la siguiente. ¿Sí? Entonces, podemos pensar el principio de inducción como algún tipo de efecto cadena, efecto dominó, donde el que se cumpla para alguien implica que se cumple para el que sigue. ¿Sí? Y entonces, para de nuevo, ¿cuál es el paso base? Probarlo para el número donde tú dices que tu propiedad se empieza a cumplir. Y el paso inductivo es ver que se cumpla para un número, implica que se cumpla para el número siguiente. O sea, que se cumpla para acá, implica que se cumpla para acá más uno. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Para nuestro primer ejemplo, vamos a utilizar la fórmula del factorial. Recordemos que K factorial lo podemos ver como la multiplicación de los naturales menores iguales que K. ¿Sí? Por ejemplo, 4 factorial, ¿quién sería? Sería 4 por 3 por 2 por 1. Y ahora sí, aquí viene nuestro ejemplo. Demostrar que 2 a la n es menor que n factorial para todo entero mayor que 4. Y empezamos por decir quién es nuestra propiedad Pn. En este caso, Pn sería que 2 a la n es menor que n factorial. Ahora, no se están diciendo que esta propiedad se cumple para los enteros mayores o igual a 4. Eso quiere decir que nuestro paso base va a empezar con n igual a 4. Vamos a hacerlo. Entonces dijimos que el paso base es donde empieza. Como vamos a empezar en 4, pues tengo que ver qué significa que esta propiedad se cumpla para 4. Lo que significa es que 2 a la cuarta sea menor que 4 factorial. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién es 2 a la 4? Pues esto es 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 2 multiplicado por sí mismo 4 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Muy bien, ahora vamos a ver quién es este otro lado. 4 factorial, 4 factorial es 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. Es decir, 4 por 3, 12. Por 2, 24. Por 1, 24. Entonces sí tenemos que 16 es menor que 24, ¿verdad? Y este de aquí, ¿quién es? Este es 2 a la 4 y es menor que este de acá que es 4 factorial. Por lo tanto, nuestro paso base sí se cumple. Y le ponemos una palomita. Ahora, ¿qué sigue? El paso inductivo. Recordamos que el paso inductivo es asumir que la propiedad se cumple para un número K y de ahí deducir que se cumple también para el siguiente número, es decir, para K más 1. En nuestro ejemplo esto sería esto de aquí. Notemos que esta primer parte es que la propiedad se cumpla para K, ¿sí? Y esta de aquí es que la propiedad se cumpla para K más 1. Lo que nosotros queremos ver es que que se cumpla esto implica que se cumple esto. Entonces, pues vamos a hacer las cuentas. Entonces, empezamos suponiendo que se cumple la hipótesis inductiva. Es decir, que la propiedad se cumple para K, es decir, en nuestro caso que 2K es menor o igual que K factorial. Ahora, si yo multiplico esto por 2, ¿qué obtengo? Pues esto de aquí. Notemos que lo que hice fue multiplicar por 2 en ambos lados de la desigualdad. Ahora, tenía el 2 multiplicado K veces. Lo vuelvo a multiplicar por 2. ¿Quién es esto? Pues esto es 2 multiplicado por sí mismo K más 1 veces, o sea, 2 a la K más 1, ¿sí? Ahora, notemos que nosotros estamos en el caso en el que el número entero va a ser mayor o igual que 4, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que K es mayor o igual que 4. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros estamos suponiendo que sí se cumple para esto y estamos empezando en el 4. En particular, voy a tener que 2 es más chico que K, que a su vez es más chico que K más 1, ¿verdad? Ahora, si yo multiplico estas partes de la desigualdad, esta parte de la desigualdad por K más 1, perdón, por K factorial, ¿qué voy a obtener? 2 multiplicado por K factorial es menor que K más 1 multiplicado por K factorial. Pero, ¿quién es K más 1 que multiplique a K factorial? Pues es justamente K más 1 factorial, ¿sí? Regresamos a nuestro ejemplo del 4 factorial. Si este 4 factorial yo lo multiplico por 5, pues ¿qué voy a obtener? El 5 que multiplique a todos estos. Pues, ¿quién es este? Justamente 5 factorial. Ok, entonces aquí yo tenía K factorial y lo multipliqué por K más 1 para obtener K más 1 factorial. Y luego, chicos, lo que tengo que hacer es fijarme, ¿quién es este número de aquí? Pues es este que tenía aquí. Entonces, pues puedo pegar la desigualdad, ¿cierto? Porque los piquitos van para el mismo lado y este número es justo este. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener justo lo que quería, voy a obtener que 2 a la K más 1 es menor, aquí está, este menor que esto de acá y esto de acá, ¿quién dijimos que era K más 1 factorial? ¿Y quién es esto, chicos? Pues esta es la propiedad cumpliéndose para K más 1. Por lo tanto, ya terminamos con nuestro paso inductivo, ¿sí? Asumimos que se cumplía para K y llegamos a que se cumple también para K más 1. Y listo, chicos. ¿Qué es lo que deducimos? Pues que esta propiedad se cumple para todos los números enteros mayores que 4. Y bueno, chicos, eso es todo. Espero les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.